¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Esto es Cultura del día de hoy con interesantes invitados. De hecho, el primero que nos acompaña en esta oportunidad estudió pintura, arte y diseño teatral. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Palolo Valdés. Mira estas imágenes. Pedro Pablo Valdés, conocido por todos como Palolo. ¿Cómo estás, Palolo? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Hay muchos quienes te conocen por tu pseudónimo, pero que no necesariamente te han visto acá en Chile, sino en el extranjero. Has tenido una vasta trayectoria, no solo en Estados Unidos, sino en varios países. Las esculturas son lo que más te representan, ¿no? Sí. Principalmente en Europa, porque mis hijos, mis únicos dos hijos viven en Bruselas. Entonces, ya que viven ahí hace bastante tiempo, primero en Barcelona, luego en Madrid, ahora están en Bruselas. Hablamos de 15 años. Estos últimos 15 años he viajado para verlos ahí y para estar constantemente con ellos unas tres veces al año. Y por lo tanto, me fui creando también algo que hacer y encontré algunas galerías. Entonces, tengo un fundidor también que me funden mis bronzes muy buenos, excelentes en Holanda. Y por eso es que casualmente estoy también presente en Europa. Pero en Estados Unidos muy poco. Ya, y estas galerías, vemos parte de tu trabajo. Hay de todo, pero creo yo, o puedo ser súper subjetiva en este sentido. Los caballos, los toros son parte importante de tu legado, de tu símbolo. ¿Por qué? Sí, se han repetido. No sé si repetido. Se han mantenido desde el comienzo. ¿Por coincidencia o hay algo más bien simbólico? Yo creo que la simbología vino después, viene después. Yo le doy una interpretación simbólica, pero después de ver el cuerpo del trabajo. Pero en realidad, el caballo nació de un caso fortuito, como todo en mi vida. Como nací también. Yo creo que el caso de casi todas las personas que estamos acá, estamos por una razón mucho más compleja y misteriosa que lo que podríamos explicar en palabra. Yo por lo menos creo eso. Y el caballo fue una consecuencia de un acto fortuito que yo entré a la escuela de diseño teatral en la Universidad de Chile. Mi maestro, mi profesor de taller, Ramón López, actual presidente del GAM. Ramón López ha hecho una carrera maravillosa, yo lo admiro mucho, pero en ese momento también era un profesor joven, casi como nosotros. Tenía cinco o seis años más que nosotros, que el curso. Y él estaba haciendo una escenografía en la cual había un caballo. Dice, ¿quién podría hacer un caballo? Yo no sabía hacer ni esculturas ni caballos. Levanté la mano porque quería una pega. Y el primer año. Y le levantó la mano y entre los dos, él había hecho alambres. Ah, ya. O sea, tenía algo más de... Esteban Fernández, que todavía está en las pistas, como... Pero se metió él en la otra parte de computación. Y a partir de este encargo, nos dijo Ramón, bueno, pero lo necesitaba para mañana. Para mañana, bueno. Y esa noche nos dormimos y trabajamos los dos en el caballo. Y en la mañana siguiente, a las nueve de la mañana, teníamos un caballito de este tamaño de alambre, el cual lo llevaron al teatro, el director lo aceptó y subimos grande. Y ese fue el primer caballo. Y a partir de ese caballo, a los meses después, la televisión tenía un carrusel. No me acuerdo qué canal, el Canal 13, no qué programa. Hicieron un carrusel y me encargaron a mí los caballos. Dice, cinco caballos. Para el carrusel este. Y luego, partí de viaje a Nueva York con estas cosas que había hecho para el teatro. Yo todavía no hacía escultura, sino que estas eran figuras de alambre, volumétrica, pero transparentes. Y esas terminaron siendo las vitrinas de los caparates de las tiendas más lujosas de Manhattan. Oye, Palolo, tú dices que todo ha sido fortuito en tu vida, que ha sido más bien de improvisto. ¿Qué pasa con Europa? ¿Te ha costado mucho entrar a estas galerías? ¿Te ha costado mucho decir, oye, soy Palolo Valdés, mira mis obras? ¿O ya hay un camino que es más bien más tranquilo a diferencia de años anteriores? Bueno, lo que está pasando ahora en mi trayectoria, en mi carrera, en mi trabajo, es la suma de muchas exposiciones, de mucho trabajo, de muchos viajes, mucho esfuerzo. Y mucho entrar a donde me invitan, voy. Sí, yo aquí también estoy, me invitan, voy, vengo feliz. Sí, porque es la forma de darme a conocer lo que yo hago. Estamos muchas horas solos en el taller, con todos los escultores. Y si nos invitan a salir afuera, es fantástico, porque ¿qué es lo que estamos haciendo si no es para que lo vean? Si no lo ven, si la gente no ve mi trabajo, van a quedarse en el taller y la idea es que lo vean la más gente posible. Por eso me ayudó mucho las ferias internacionales. Por ejemplo, para Europa en este momento, que estamos hablando. Yo había golpeado puertas por la calle en las galerías en París. Yo estaba cerca de París y había estado en la Plaza de Walsh, donde hay muchas galerías. Pasé por muchas galerías y, por supuesto, que ni los ve, los catálogos. La semana siguiente tú vas, los retiras. Y en Shanghái, a una feria de arte, donde fue una chilena bastante valiente de ir a Shanghái con algunos chilenos, que entre todos pagamos el viaje y todo, los cuatro artistas. Me encuentro con uno de los galeristas que yo había golpeado la puerta y dice, oye, pero esta escultura yo la quiero, la quiero en mi galería en París. Entonces, ah, fantástico. Y después me di cuenta que era uno de los que yo había estado, había golpeado. Uno de los tantos. Siempre se dice que si uno no tiene pituto en el arte, es muy difícil sobrevivir. O sea, sí se puede. Lo que pasa es que el camino es más difícil. Sí, yo creo que los pitutos pueden servir para la primera vez, pero si no hay una obra que lo respalde, puede ser que sea más rápido. Pero el seca del pituto, porque son obras que están ahí siempre. No es como la pintura, la escultura, están ahí para tu gloria y también para tu derrota. Porque si la escultura no se sostiene, no es interesante, no tiene movimiento, no hay algo nuevo en ella, puedes poner una vez en el museo y sería tu última exposición. Mientras más te muestran, mejor se ve lo peor que trabaja o lo bien. Oye, Palolo, como artista, ¿cuál es la sensación que tú pretendes dejar cuando alguien ve una obra tuya? Cuando alguien ve, estábamos hablando de los toros, de los caballos, pero también hay otras, muchas otras. ¿Cuál es la sensación con la que tú quieres que la gente se quede una vez que mira esto? Es difícil saberlo. Yo trabajo porque no se hace otra cosa en la escultura. Y el producto de la escultura, de estas cosas terminadas, las muestro y que es muy variado. Me gustaría que produzcan alegría, que produzcan preguntas, es decir, ¿cómo es que se mueve esto? Si todo está hecho así nomás, que produzcan alguna pregunta también dentro de la gente, dentro del que pueda mirarla, quiera mirarla. Porque para ver una escultura hay que tener tiempo, darle el tiempo. A diferencia del cine que estás obligado al teatro, que es una sala oscura donde tienes un espectáculo, que estás obligado a quedarte ahí una hora. La escultura no la ves si no te dedicas a hacerlo. La pasan, hay muchas imágenes, sobre todo ahora, la escultura. Me asombra que los escultores y los pintores todavía tengamos palestras, todavía nos pongan, por ejemplo, aquí. Hay tantas imágenes, hay tantas cosas nuevas y hay tantas esculturas en la historia que es como un arte antiguo, de alguna manera yo pensaba que era obsoleto, que no estudié nunca escultura, yo quería estudiar cine, por eso entré a la escuela de teatro. Y las casualidades de este caballo, del Ramón López y todo eso, me transformé de poco a poco en el viaje a Nueva York, después, y soy escultor por consecuencias. ¿Y el trabajo en teatro? ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más...? Yo como espectador, me encanta el teatro, soy un espectador. Ahora, tuve la suerte, esta semana, o sea, esta semana entregamos los, hice los premios para... ¡Caleuche! Para el Caleuche. Sí, pues yo estuve ahí. El comiso fue un honor hacer la premia. No, fue maravilloso, porque además era muy grande, para la gente que no tuvo la oportunidad, vamos a mostrar ahí algunas imágenes. Pesada. Era pesado, yo lo tomé, me tocó estar ahí, y era grande, no me acuerdo cuánto medía, pero deben haber sido 60 centímetros o menos. Sí, para un premio, sí, para recibirlo... Claro, era bravo, sí, pero era muy lindo. Son todas distintas los premios, la mayoría, o sea... ¿En qué te inspiraste, digo, en el premio Caleuche? Bueno, primero, mi admiración por los actores en general, por la actuación, por el hecho de estar ahí representando a otro personaje y teniendo esa memoria que logran repetirlo y transformar esta escena en una especie de realidad. Yo lo admiro. Y luego, el teatro chileno yo lo encuentro que es excelente. He visto harto teatro, soy espectador, no solamente en Santiago. Donde estoy, voy al teatro y al cine también. Me gusta mucho. Y, perdona, ¿cómo me preguntaste algo más específico? No, ¿y qué te inspiraste para hacer ese... Para hacer el premio. El premio. El premio... Esa estatuilla, digamos. Sí, era una estatuilla, una escultura. Yo, lo que me dijeron, es que esto, esta corporación, entendí como a la mitad de lo que estaba haciendo, está enfocada al actor y lo audiovisual. No el teatro en primera, a la prima, que es con el espectador en vivo, sino que televisión, cine... Claro, eran tres categorías para que la gente entienda. Era cine, series y televisión, teleseries. Y teleseries. Pero todo audiovisual. Todo audiovisual. Donde había una cámara de por medio. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner dos personajes. Uno va a resentar la cámara y el otro el personaje. Y eso hice. A partir de... Ah, y lo otro que me dio mucha libertad es el nombre del premio, que se llama Kaleuche. Es gente que se transforma. Entonces yo dije, escultura, que se transforma. Y la hice transformarse desde el comienzo hasta la 14, que fue muy distinta. Entonces hay una evolución de mí como escultor frente a esta idea de hacer una conmemoración a los mejores o a los que definieron como los más destacados de ese año, de este año que pasó. Claro. No, era muy lindo. Muy, muy lindo. Tuve la oportunidad de verlo y era realmente lindo. ¿Dónde la gente puede ver tus obras? ¿Puede conocer? ¿Estás exponiendo acá en Chile durante este verano? ¿Se viene algo para el 2016? Sí, para lo más cercano está en la estación del metro de la Escuela Militar. Tengo como 15 esculturas grandes que están hace 7 años. Están miles de personas, pasan todos los días, pero ya son 7 años que no se ven. De nuevo, vuelvo a insistir en eso, que si una escultura que está ahí, el que quiera la ve, la mayoría no la ve. Porque no nos detenemos, estamos con otra cosa en la cabeza. Estamos, y además que sobre todo, trayectos que hacemos todos los días, ¿cómo se llama? Se te hace costumbre. La costumbre te ensegueza. Sí. No te hace, no te deja mirar. Entonces una persona que pasa a la estación, por la décima vez, ya no va a ver nunca. Aunque se haya visto al principio las esculturas, deja de verlas después. Qué increíble. Ya las reconoce, ya sé qué es lo que son. Entonces uno las ve de nuevo. Somos así. ¿Está tu página web también? ¿Démosla? Sí. ¿Es www? Ah, paolo.cl. Paolo.cl. Paolo.cl está en mi página web, ahí se puede ver. Hay la galería Artium, en este momento está haciendo una exposición que inauguramos hace dos semanas, va a estar hasta fines de enero, quizás una semana de febrero, no sé. Ya. Artium está en la nueva costanera. Hay alguna escultura pública por ahí en Huérfanos. Tengo un hombre que me encanta, Huérfanos 770. Un hombre grande está ahí en el... Ah, sí. Sí. Bueno, en las galerías, en Londres tengo una, y en París y en Bruselas, pero eso está un poco más lejos. Pero la página web está en todo. Ahí está tu página. ¿Ah, sí? Qué distinto te ves, con el pelo corto. Bienvenido al sitio web de Paolo. Entonces, www.palolo.cl. Ahí están grandes obras y, por cierto, todo lo... ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? Y también, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Sí, claro. Qué lindos los caballos. Y mi casa, mi taller es la escultura principal que yo tengo. En la unidad de la escultura están en mi taller. Ahí se pueden ver en su casa. Claro. Qué linda. Es muy bonita cómo están en la casa antigua de Santiago. Palolo Valdés, un millón de gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias, Ángel, por recibirme y por invitarme. Nosotros felices. Un honor. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Pausa comercial y volvemos con más. 30 años de trayectoria. Cientos de canciones como Ella llora, Sueldos o Cuando vuelvas, éxitos que cautivaron no solo al público chileno, sino incluso a los británicos de The Cure, una banda nacional emblema de los 80s que, pese a los años, se mantiene vigente como un ícono del rock. Sebastián Piga, guitarrista, saxofonista y compositor de UPA, nos acompaña en el Estocultura del día de hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Ángeles. Muchas gracias por la invitación. Te invito de inmediato a que escuchemos parte de alguna de tus canciones. Dale. Ella está llorando detenida en el centro, con el vértigo en la cara, en los ojos. Ella no lo dice porque ella no lo sabe, no lo sabe. Y por abajo algo se viene. Ya está llorando desgarrada en una esquina porque ya... Esta es del 87 aproximadamente. Sí, sí, sí. Fueron canciones que, pese a los años, siguen marcándonos a todos. Me sumo casi como fanática, pero sigue marcando a las generaciones actuales también. ¿Qué tiene UPA que ha traspasado la barrera de los años? Si supiéramos, la verdad. Pero suponemos que, bueno, que las canciones no eran tan malas. Esta, bueno, ayudó mucho también. Yo creo que fueron canciones que salieron en una época en que la industria musical chilena estaba muy potente. Todavía habían como major labels atrás de los artistas. Entonces eso impulsó mucho, mucho, mucho la escena en ese momento. Había también una avidez por escuchar música en castellano en la radio. Estábamos todavía en época de dictadura. Era como manifestaciones culturales, por decirlo de alguna forma. Creo que son una mezcla de cosas que coincidieron que hicieron que las canciones todavía suenen. Pero que se diferenciaban mucho en su época de los prisioneros, que también eran del mismo periodo. Sí, bueno, con los prisioneros seguro nos diferenciábamos un poco como en el estilo, en el tipo de música que hacíamos. Yo era en esa época un poquito más rockabilly. Nosotros tal vez un poquito más new wave, un poquito más pop. Pero nos encontramos miles de veces con ellos. O sea, creo que nos den tal vez una pequeña parte del surgimiento. Nosotros los invitamos a tocar a un festival que nos habían invitado a nosotros cuando ellos estaban recién comenzando. Y se me dijo, oye, pero alguna banda emergente, alguien que les tinque a los prisioneros. Y eso fue un encuentro cultural que organizó la Embajada de Francia. Y eso creo que fue para ellos una súper buena vitrina. Bueno, para nosotros también. Fue como el punche en el fondo, como para que también... Ya venían, ya venían. Yo creo que ya habían grabado el primer cassette. Se grababan cassettes en esa época. Y a nosotros nos habían llamado la atención de todas maneras. Nos gustaba mucho la onda que tenían. ¿Cómo nace UPA? ¿En qué minuto de tu vida estabas? ¿En qué minuto estaban tus compañeros como para que se juntaran y lograran hacer eso? Sí. Bueno, UPA nace en mi casa, básicamente. Nace en mi casa. Yo tenía la suerte de tener como un pequeño departamentito afuera. Entonces teníamos ahí sala de ensayo y mi dormitorio. Y ahí nace UPA, en esa sala. Con mis amigos de toda la vida. Con Mario y con el Tavo primero. Que es Mario Planet, guitarrista, compositor también. Y con el Tavo, el baterista. Y a los días después llegó Pablo también, que quería reunirse con nosotros. Nosotros veníamos de haber tenido otros grupos antes. Y en uno de esos grupos habíamos ya estado los cuatro UPA juntos. En un grupo que se llamaba Generaciones. Entonces como que en un momento ya éramos mucho. La cuestión como que tendió un poco a colapsar. Y nos quedamos primero, Tavo, Mario y yo. Y como te decía, luego llegó Pablo y... Pero sobre todo Mario y yo estábamos con la idea de tener un grupo. Un grupo como profesional, con canciones que las tocaran en la radio. Queríamos lograr eso. Ya habíamos visto que se podía. Teníamos el ejemplo de los argentinos. Había venido Charlie García por primera vez a Chile a tocar. Me acuerdo al Teatro Astro. Me imagino que ya no debe existir eso. Claro. Pero que fue fenómeno también. O sea, para nosotros fue impresionante. Fue impresionante ver música tan buena, tan bien hecha en castellano. Sí. Escuchemos de hecho una de ellas, sueltos. Dale. Qué locura ver, no pareja. Sebastián, no te puedo dejar de preguntar por las letras. ¿En qué te inspiras o en qué se inspiraron ustedes para componer tantas canciones que marcaron, insisto, no solo esa época, sino que incluso las generaciones actuales? Yo creo que nos inspiramos en la realidad nomás, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que nos está pasando, en lo que nos pasaba en esa época como jóvenes y en lo que nos pasa hoy día como adultos. Creo que era eso. Y tratábamos también de ser un poquito más metafóricos, tal vez. Como no decirlo tan directo, sino que hubiera una segunda lectura. El poder captar entre líneas lo que se quería decir. Eso yo creo que, bueno, también es herencia de haber vivido en dictadura. No se podía decir directamente todos, salvo que tú supieras muy bien a quién se lo estabas diciendo. Claro. Sebastián, usted ya lleva 30 años. ¿Se han separado, entre medio, pero no se ha perdido la amistad? Sí, diría no, no separado. Hemos tenido como una cierta intermitencia. Nuestra primera época, que es como la, te diría, la más potente, de donde quedan casi todas estas canciones que tú conoces, fue la 85, año 85 hasta el 91, 92. Luego ahí paramos, nos volvimos a reunir esporádicamente en el 97 para dar un concierto. Eso coincide también con el 92, por ahí Mario se va a vivir a Francia. Ahí quedamos un poco cojos y decidimos parar. Pero no era por diferencias entre ustedes, sino que era en el fondo guiar... No, era también en un momento, haremos la pelota, dejemos aquí, cada quien que haga lo que tenga que hacer, lo que quiera, etc. Y eso, fue un poco así. Así que nos hemos peleado a muerte, no. Y luego, en esa época hicimos algunos conciertos, tocamos el 97, que nos invitó a una radio, fue un muy lindo concierto en La Voz. Luego, nos volvimos a juntar con Pablo, empezamos a tocar juntos, como en esa época, como finales del 97. De ahí salió un disco también grabado con un sello grande, que se llama Un día muy especial. Ese fue, salió como el 99, por ahí. Es como esta segunda etapa, como este segundo aire. Luego, volvimos a parar, estuvimos trabajando, me acuerdo, como el 99, 2000, 2001, por ahí. Nuevamente cada quien a lo suyo y nos volvimos a reencontrar el 2005, que era esto que te comentaba, el Teatro Providencia. Luego, nuevamente cada quien a lo suyo y ahora llevamos ya como unos tres años de trabajar juntos, de nuevo. Hicimos un disco, un álbum que se llama Presente. Ese es el del 2015, ¿no? Ese es 2015, 2016, no, claro, 2015. Eso, paso el dato, está disponible en Spotify, en iTunes, en todas estas tiendas digitales de música, a los que quieran descargarlo. Y ese es parte de lo nuevo que estamos tocando. Sí, no, sin duda, pero escuchemos una antigua. Por favor, cuando muere más. ¿Qué fue? ¿No es tan antiguo tampoco? Sí, sí, ese es del año 85. ¿Es 85? Sí, es del primer disco. Sí, es del primer disco, del Amarillo. Ya, perfecto. Escuchamos un poquitito ahora. Cuando vuelvas, quiero verte a solas y contarte todas estas cosas, ayudarte a sacarte la ropa. Cuando vuelvas, quiero poder verte, abrazarte, hasta perder el frío. Cuando vuelvas. Son cinco discos en total, el último, lo que decíamos, presente en el 2015, pero también hay tres compilaciones y dos revisiones. Y están trabajando, de hecho, o están en conversaciones como para reeditar el primer disco. Upa, el homónimo. El primero, el más, diría, tal vez uno de los más emblemáticos nuestros, con el que nos dimos a conocer. Con el que fuimos al Festival de Viña, de dónde está, bueno, cuando vuelva, a sueldo. Sí, estamos en conversaciones con Universal para sacarlo en vinilo. Qué lindo, que hoy día está tan de moda de nuevo el vinilo. Sí, y suena muy bien los vinilos, tienen esa cosa que no tiene lo digital. La mística, pues. Es el sonido, esa cosa, el grano, lo analógico. Y nuestro disco, el Upa, el primero, se editó en vinilo en Perú, en Argentina, en Uruguay, no me acuerdo en qué otro lado. Pero en Chile no. En Chile salió solo en cassette. Entonces ahí creo que quedamos al debe. Está esta deuda pendiente. Ahora sí escuchemos algo del último disco. Pero encantado. La felicidad de verte otra vez. Me quema el cuerpo, me golpea la sien. No sé qué veré cuando te vuelva a ver. Voy sin respirar por perderme en tu piel. ¿Se mantiene el estilo? Si escuchamos Perderme en Ti es más o menos lo mismo o el mismo, la misma sensación con la que uno se queda finalmente del primer disco. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, lo logramos. Que sí, no queremos no parecernos a nosotros. Seguimos siendo nosotros. Queremos también, no sé, creo que de alguna forma, como generar una impronta, un sonido, Upa, un estilo. Y eso creo que también es lo que nos da un valor dentro de todo lo que hay en el mercado. Sin duda. Para nosotros es un placer haber conversado contigo, representante, líder, compositor de Upa, Sebastián. Un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos y nos vemos pronto, espero. Sí, ojalá. Y a ustedes también gracias por haber estado con nosotros compartiendo el Estos Cultura del día de hoy. Que esté muy bien, que descanse.